Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos Ya no hay amor Veo en tus ojos Ya no hay amor Me ha robado tu corazón Ya no hay amor Ya no hay amor Ya no hay amor